¡Rosa! La vida es pa' vivirla en cualquier esquina Vamos a celebrarla, que esto se termina Pásame la botella pa' olvidar la rutina Ven y brinda conmigo, conmigo El cuerpo no sabe Que nos vamos pa' la calle Que llegó el fin de semana Y no queremos ver la cama, cama El cuerpo no sabe Que voy a desacatarme Y hasta el lunes de la mañana No quiero saber de nada, nada El cuerpo no sabe La vida es pa' vivirla en cualquier esquina Vamos a celebrarla, que esto se termina Pásame la botella pa' olvidar la rutina Ven y brinda conmigo, conmigo El cuerpo no sabe Que nos vamos pa' la calle Que llegó el fin de semana Y no queremos ver la cama, calma El cuerpo no sabe Que voy a desacatarme Y hasta el lunes de la mañana No quiero saber de nada, nada El cuerpo no sabe El cuerpo no sabe El cuerpo no sabe Que nos vamos pa' la calle Que nos vamos pa' la calle Que llegó el fin de semana Y no queremos ver la cama, calma El cuerpo no sabe El cuerpo no sabe Que voy a desacatarme Y hasta el lunes de la mañana Y no quiero saber No quiero saber de nada, nada El cuerpo no sabe Que no muere Amigos, vamos a desacatarme Suave rastel y que te conozco La rastel y que te conozco Y hasta el lunes de la mañana 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 Que nos vamos pa' la calle Como dice, como dice, como dice Que llegó el fin de semana Y nos queremos ver la cama, calma El cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe